Milares de una unidad aéreo transportada de Rusia han realizado el desembarco de un vehículo de combate BMD-2 y una plataforma de carga P-7 desde un avión de transporte militar cerca de una ciudad de Kostroma, unos 300 kilómetros al noreste de Moscú, según comunicó este martes el Ministerio de Defensa del país. El organismo detalló que la velocidad de la aeronave durante el desembarco fue de más de 360 kilómetros por hora y agregó que en el momento de la eyección la temperatura del aire era de 25 grados bajo cero. Todos los dispositivos y sistemas de paracaídas funcionaron. El aterrizaje del BMD-2 de 8 toneladas y de la plataforma P-7 con una carga de más de 5 toneladas se realizó sin problemas, subrayó el Ministerio.